Más información www.más.com ¡Gracias! ¡Uno! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Sale a la boca! ¡Atrás! 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 ¡Pabá! No hay nada. ¡Gracias! 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 ¡Marejo! ¡Alejito! ¡Felente! Arriba! 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 Nuestra! Nuestra! Acercate Mati! Estamos lejos! Acercate Mati! Acercate Mati! Acercate Mati! Abra! Bueno! Cinco pesos! Pueblo el base, pude. Pueblo de agua, pude. Va a ser lindo ahora. 120, sale para ahora. ¡Vale! ¡Fale! 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 ¡Vale! ¡Fale! ¡Fale! No puedo correr. ¡Fale! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No las tenemos! ¡No las tenemos! ¡Geuse! ¡Geusebio! ¡Danilo! 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 ¡También con el encebio! ¡Danilo! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! Trolisco nos vamos y acá... Mariano, pero su pierna. Tiene pierna, tiene pierna. ¡Viva, negro! ¡Viva! 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 Dos manos bolso. ¡Viva! 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 ¡Contámbulos! ¡Gracias! Franko estuvo. Bruxa estuvo. ¡Vamos! 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 ¡Inquierda, Franko! ¡Garo! 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 ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Pico, 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 p ¡No que pase! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Manu, ¿lo vas a hacer? ¡Vamos! 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 ¡Dale Manu, esta isla! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Naduna! ¡Gradí! ¡Ocha y sin nueve! ¡Vamos! 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 ¡Eh, Mati! ¡Estás caminando, Marcos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡ naja! ¡ eh! ¡Uh! ¡Emanuela! ¡Volvamos a la base, Gaby! ¡Santi, volvamos a la base! ¡Marco! ¡Volvamos, Mauro! ¡Volvamos, Mauro, a la base! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien negro, bien negro! ¡Opciono! ¡Vamos, opciono! ¡Vamos! ¡Completo, adelante! ¡Segura! ¡Dale, Rodri, dale, Rodri! ¡Dale, Rodri! ¡Dale, Rodri! ¡Dale, Rodri! ¡Opciono, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Вственно, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Adriba! ¡Arriba! Cuidamos en el ataque, nos puede ver muchísimo. Vamos a ver con el otro outpunch. Está en la llave del búho. Eso es el negro Camiletti. Dale Pochito, dale hermano, dale. Dale Pochito, dale. Dale Pochito, dale. Dale Pochito, dale. ¡Ordená Mauro, ordená! ¡Listo, pico, listo! ¡Vamos! ¡Arruzá! 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 ¡Gracias! ¡Dale gordo, dale gordo, dale gordo! ¡Gracias! 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 ¡Ahora quieres jugar, pico! ¡Ahora quieres jugar! ¡Nada, Mati! ¡Nada, dale ahora! ¡Nada, Nada, Nada! ¡Nada, Nada! ¡Dale, ordenate, ordenate! ¡Dale, gordo! ¡Cerrate! ¡Manu, gente! ¡Feliz gente, Manu! ¡Llamá, Germán! ¡Llamá! ¡Dale, gordo! ¡No mirés! ¡No mirés! ¡Bien, polaco! ¡Bien! ¡No miré, Manu! ¡Llamá, Germán! ¡Llamá! ¡Llamá, con otra posición! ¡Marina, otra! ¡Llamá! ¡Llamá! ¡Llam, vamos! ¡Mirám! ¡Llam, Dallas! ¡Llam, Colorado! ¡Llam, Adams, West! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Concentrado, dale. 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 Arriba. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!